Hola soy Santi, ¿qué tal estáis? Espero que estéis bien, bienvenidos a mi canal Mundo Cripto y más. Como ya sabéis he subido varios vídeos de esta aplicación y vídeos porque la verdad me parece una gran oportunidad. Es una plataforma que está en sus comienzos para crear esta plataforma similar a TikTok. Creo que hay mucho personal detrás de esta plataforma, un capital importante invertido por parte de los inversores y este tipo de plataformas no creo que sean plataformas que desaparezcan de un día para otro. Hoy me quiero centrar en daros información sobre el NFT, aunque ya sabéis que en su token ganáis 4 dólares diarios simplemente por ver 15 minutos de vídeos al día. Comentaros algo importante que la recompensa que ganas con el NFT no son tokens de la plataforma ganas directamente criptomonedas como Shiba Inu, Dogecoin, Litecoin, Ethereum y Bitcoin. Algo importante es lo siguiente, dentro de la aplicación hay dos tipos de equipo está el equipo que consigues por invitar a descargar la aplicación que ese equipo lo que te aporta es un tanto por ciento de lo que ellos van ganando y hay una pequeña parte que también te beneficia a ti. Pero del equipo que hoy os quiero hablar es del equipo de 5 personas que tienes que tener cada vez que quieras ganar una camiseta NFT. Estas camisetas que veis aquí se consiguen de forma muy fácil, cuando se cumplan las 24 horas y te permitan ver los 15 minutos de vídeo antes de hacerlo tienes que tener aquí un equipo de 5 personas y si ves los 15 minutos de vídeo con un equipo de 5 personas consigues una camiseta más, además de ganar los tokens GT por ver el vídeo. Para formar el equipo de 5 personas simplemente tienes que copiar aquí tu código, ir al grupo de Telegram, compartir tu código o copiar código de otros usuarios hasta que tengas aquí 5 personas. Una vez que tengas 5 personas comienzas a ver el vídeo y así es como va sumando estas camisetas. Estos símbolos que veis aquí el más importante es el símbolo del rayo porque es el que aumenta la rapidez con la que te permiten realizar una audición con tu NFT que es el que desbloquea las recompensas de criptomoneda. Por ejemplo en este NFT el sombrero es nivel 3 y el calzado es nivel 2 pero el resto de las prendas es nivel 1 cuanto más mejor es el NFT más irá aumentando tu recompensa en criptomoneda. Aprovecho para comentaros que quedan 6 días para acceder a una caja sorpresa que es aquí donde me tocó el sombrero nivel 3 pero te puede tocar cualquier NFT. Bueno amigos espero que os haya gustado este contenido si es así os agradecería que me regalaras un like os invito a suscribiros al canal activar la campanita os deseo mucha suerte amigos.